Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Y por eso a mí me patina el coco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Eso es Ahí nomás ¡Qué película! Así ¡Rico! ¡Rocito! ¡Muera figura! Se le cae el pelo al telón Compró una peluca Y se volvió jipi Junto con Maruca Y a la zona rosa Se fue a presumir Con este greñero Se siente feliz Pelón, pelonete Cabeza de cuente No te salgo el pelo Más que en el cachete Pelón, pelonete Cabeza de cuente No te salgo el pelo Más que en el cachete De pelu No te salgo el pelo En un baile que yo estaba se formó una pelotera A la hija de Rosalba le robaron la cartera A Juanita la tumbaron y le agarraron la pierna A la hija de Enriqueta le agarraron una oreja A la pobre Juan Angulo le agarraron por el cuello Y yo bailaba con Lola y me agarraron por la boca Y yo bailaba con Lola y me agarraron por la boca Si el gordito quiere bailar, que lo dejen buscar el swing Si el gordito quiere bailar, que lo dejen buscar el swing Si la plata sabe gozar, el gordito le da gozar Si la plata sabe gozar, el gordito le da gozar Ese gordito gasta tacón, es bailarín de corazón Ese gordito gasta tacón, es bailarín de corazón Oye papá, ¿y esto cómo se va? Ay, melea la panza, meleala Pili-pa, pili-pa Ya vino la perra por la lengua afuera Agarren a la perra, pónganle una cadena Mientras que se la ponen, yo le hago una perrera Y cierrenle la puerta, que se va pa' afuera ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, 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 Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Por eso mi nena linda Se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco A veces me duele mucho Pero otras veces me duele poco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Eso es Ahí nomás Así Pocos, poquitos Con los diners a gozar Claro Y nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.